En la avenida Milazo y 141, entre 141 y 142, estos delincuentes que llegaron en el medio de un raíz delictivo, porque esto fue el lunes a las 6 de la tarde, pero antes, a las 5, 5 y cuarto de la tarde, en las inmediaciones, en 123, por ejemplo, también en Ranel, aquí en el partido de Berazategui, le robaron a una mujer, la asaltaron, le robaron su auto y también la ropa que ella tenía en su vehículo, y alguna de esas prendas, una campera y demás, usaron para entrar a este negocio, a este supermercado donde estamos trabajando nosotros ahora, que tiene cámaras de seguridad, que registraron todo esto que estamos relatando, los 4 delincuentes, entonces, que llegaron en un auto, uno de ellos se quedó al volante, haciendo de campana, el resto fue entrando de a uno, pero todo en segundos, en realidad, porque el primero que entró simuló ser cliente, pidió una cerveza, el segundo también pidió otro producto, pero después ya el tercero se juntó con esos cómplices que ya habían entrado y entonces amenazaron, dominaron a todos los presentes, los clientes, los dueños de este supermercado, se lo llevaron al fondo de este lugar, a la parte posterior de este negocio, ahí los tuvieron algunos minutos, mientras uno amenazaba, el resto recorría las instalaciones, por ejemplo, la zona de la caja, donde robaron la caja registradora, y el resto de los ambientes del fondo de este negocio, pero también el otro que se había quedado, seguía robándole a cada uno de ellos las pertenencias, una mujer que se lamenta en el medio, porque le robaron 10.000 pesos que acababa de sacar del banco, es decir, que también es una saliera bancaria, tal vez investigan eso, si en realidad la siguieron en ella, y aprovecharon para entrar a este negocio, lo cierto es que le robaron 10.000 pesos, objetos de valor y demás, pero en el medio le apuntaron con una pistola, uno de estos delincuentes, a un nene, justamente al sobrino de esta mujer, en el estómago, le apuntaron, era parte de las amenazas que ellos estaban concretando contra las víctimas para robarle todo en apenas 3 o 4 minutos, todo esto, reiteramos, quedó registrado por las cámaras de seguridad, que están siendo analizadas esas imágenes por los investigadores, pero por ahora los delincuentes siguen prófugos, un raid delictivo que incluyó este asalto y apuntarle también a un nene de 11 años y esta situación de prófugo para los ladrones. Entró primero uno, como un cliente, pidiendo una bebida. La bebida dijo porque voló tan rápido que enseñaramos las heladeras y él se fue para el lado de las heladeras y entre eso que vuelve, atrás aparecen nosotros dos enseguida, enseguida, porque no es que tardaron un momento y como la puerta había dejado semiabierta, o sea, entraron y ya ahí nos dijeron, entonces un robo y bueno, agarraron a Fernanda y se lo llevaron para el fondo a todos, como se ven los videos, o sea, está claramente, pero bueno, estaban los 3 armados, eran los 3 mayores de edad, uno estaba muy loco, yo la verdad que vi a uno solo y a los otros dos, después en los videos repasando, vimos que eran hombres mayores y que sabían lo que hacían porque estaban, controlaban a todos los clientes. ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, ese primer hombre que entró? No, porque estábamos trabajando, o sea, no nos dimos cuenta, dijeron, no sé, preguntó por una bebida, después se fue y cuando de repente, esto es un robo, dijo, así y se vino por el lado de la caja, sacó todo, como, no sé, se llevó toda la recordación del día. Nosotros lo vivimos muy feo, la verdad que fue una situación horrible, el nene estaba justo, la mamá lo había mandado a comprar, a buscar unos, del lado de las heladeras, unas cajas de ravioles y cuando yo lo vi venir al nene que venía, junto con el chorro, digamos, lo empujó, ya sacado, venía todo, dije, chao, acá nos roban, ya, ahí yo ya me quedé paralizada, éramos las dos primeras pagando y yo ya me quedé paralizada, levanté las manos, tiré todo, me sacó las manos de la mano del celular y ya tiré la cartera, tiré todo porque yo ya me veía cualquier cosa. El nene quedó atrás del chorro y la mamá, yo y mi hermana delante, nos empezaron a tirar y mi hermana dice, no, espera que está mi nene, déjame agarrar mi nene. Lo agarró así, le puso la pistola entre la cintura y se lo llevó junto con el nene. Pero fue una situación horrible, el nene llorando, había más clientes, no era la única criatura, creo que había dos o tres criaturas más, se ve en el video. Nos pusieron todos contra la ladera de la carnicería, empezaron a revisar a todos, no, fue algo espantoso. Yo me esperaba cualquier cosa porque había uno que estaba sacadísimo, sacadísimo, que ese fue el que salió último del video, que se llevó mi cartera con toda mi documentación, plata que yo había sacado del cajero, todo, todo, a mí me arruinaron y a ellos también, por supuesto, pero a mí me sacaron toda la documentación, desde ahí, tarjetas de crédito, débito. ¿Cómo está el nene ahora? Y él quedó re asustado, él no durmió casi toda la noche, pero ahora ya está bien. Pasó ya, lo toma como, se acuerda y se ríe, pero quedó asustado, en el momento quedó muy asustado. Estamos, por ejemplo, con una de las dueñas del lugar, con Sara, que bueno, en este momento justamente está trabajando, está tratando de restablecer todo, porque le robaron parte de la recaudación ayer y también te robaron la seguridad, o por lo menos ahora tenés miedo de que te pase otra vez. Y la verdad que sí, uno, ayer abrimos, como con miedo, miraba a la gente que entraba, o algún chico desconocido, o igualmente, acá viene mucha gente desconocida a comprar, pero no se puede vivir con tanta desconfianza. Además porque simularon ser clientes primero cuando entraron ellos. Siempre, los hechos de robo que nos pasaron siempre simulan ser clientes primero, no es que entren directamente, pero es eso, seguimos que nos cuiden un poco más en los que trabajamos, nos levantamos temprano. Fueron muy violentos, había uno que estaba como sacado, dijiste. Hay uno que estaba, la verdad que estaba, como vieron los videos, no sé, no sé si lo llega a ver, pero no se le entendía lo que hablaba, o sea, el que estaba más nervioso, dónde estaba, sí, se movía por todo, vos tenés más plata, dónde está, nos decían, y bueno, y los demás, y los dos otros cómplices, empezaron a encontrar a todos los clientes que estaban acá. Entonces, a la otra señora le abrió el bolsillo, le abrió el bolsillo, dijo, cierre la campera y sacó plata de ahí. No es que ella se lo dio. O sea, les ultrajeron así, y no... Obviamente, y en el medio, bueno, estaba Fernanda con su sobrino, bueno, es justamente el chiquito de 11 años al que le apuntaron con un arma en el estómago. Fernanda, vos estabas justamente con tu hermana, con tu sobrino, y de repente estaban a tu sobrino apuntándolo para llevárselo al fondo. Sí, en el momento que ellos entraron, como dice Sara, eran clientes. Primero entró pidiendo una bebida, fueron para el lado de la heladera junto con mi sobrino y cuando salió de la heladera dijo, esto ya entró el otro, esto es un asalto, deme en todo, deme en la plata, deme en celular, deme en todo. Yo tenía que levantar la mano así con el celular en la mano porque justo estaba hablando por WhatsApp. Me lo saca de la mano, yo agarré, levanté las manos así, tiré la cartera, lo primero que hice y ahí los llevaron todos al fondo. El nene quedó solito acá. Esto fue acá, ¿no? Claro, sí, acá. El nene quedó solito. ¿Estaba a la vuelta? ¿Estaba él acá? Él estaba, claro, él quedó atrás del delincuente y mi hermana le dice déjame agarrar el nene, le dice. Entonces lo agarra al nene, lo agarra así y le pone el arma en la costilla, digamos, y nos lleva todo al fondo. Pone todo, todos en el fondo, nos reducen todos en el fondo. Fueron revisando uno por uno a la gente y los fueron sacando todo. Me volvieron a pedir mis cosas, le digo, yo ya te las di, le digo yo con miedo tapándome los oídos. Ah, bueno, bueno, dijo. Y dice, cuando ya tuvieron la caja registradora, ya está, vamos, 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 se fueron ellos dos. Quedó el sacado, quedó dando vuelta, todavía dame, dame, y ya quería algo que no había ya. Y tu sobrino también con miedo, ¿cómo está hoy? Y él ahora está mejor, él ya está mejor, pero estuvo miedo, estuvo con mucho miedo, no podía dormir, no fue al colegio ayer, pero está bien ya, yo supongo que debe estar bien ya. ¿En su momento le decían algo a él cuando lo apuntaban porque como que primero queda atrás de la línea del delincuente, se da cuenta al ladrón y lo toma por la fuerza y le apunta? ¿Qué le dijo? Claro. No, 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 la verdad que no prestamos atención a eso, sé que lo agarró y se lo llevaron, pero de los nervios no escuchamos si le dijo algo o si no, no sé, no sabría decirte yo. Se fueron llevando a todos al fondo, ¿no? En un momento, uno se quedó en la puerta, en ese momento ustedes se dan cuenta que no era un solo ladrón, que eran varios. Sí, eran tres, eran tres justo, porque uno, claro, el otro, el del auto. Eran, Sara, eran cuatro ladrones, uno quedó en el auto, pero... Uno quedó afuera esperándolos en el auto, acá en la puerta, cuando vimos los videos, estaba acá en la puerta esperándolos, ahí, porque justo un auto estaba estacionado acá y nos tapaba, pero justo lo teníamos acá enfrente. ¿De dónde venían ellos? Por lo que nos enteramos, ese auto fue robado en... casi cerca de Villa España, Fernanda, me dijiste más o menos, en Berazategui, no sé, en un lugar, fue robada una chica que también dice que le agarraron de la mano y le estiraron de los pelos como le hicieron a mi hermana acá. O sea, es el mismo modo que hizo para amedrentar, primeramente, ¿no? Capaz que... Eso, y... Gracias, Sara, gracias por el testimonio. No, gracias a ustedes por acercarnos y bueno, pedimos por favor que nos cuiden un poco más porque nosotros tenemos rejas, tenemos los botones de alarma, rejas, cámaras de seguridad, pero no sé, ¿qué más podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? Sí, la verdad que tiene todo, ¿no? Como dijo, instaladas las cámaras, todo lo que tiene que ver con la prevención, pero los delincuentes entran, igual ya los conocemos en cada uno de los casos que lamentablemente tenemos que cubrir, similares a este, el mismo modus operandi, ¿no? Como dijo la víctima de tomar del pelo por sorpresa y empezar a robar, pero en esta ocasión además le apuntaron a un chiquito de 11 años estos delincuentes que siguen prófugos. dupleta, de 10 años y desvanez en el chiquito de 11 años y desvanez en el chiquito de 11 años de 10 años y desvanez en el chiquito de 11 años Gracias por ver el video.